Amapolita y Coya ¡Mamacita! 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 ¡Coya, Coya, Coya, Coya! ¡Mamacita! Porque Coya es una joya Amapolita, ¿ya llegaron los coyanos o todavía? ¡Y arriba Coya! ¡¿Dónde está Coya?! ¡Respaldando a Amapolita de Coya! ¡Por favor! ¡Mamacita! ¡Gracias! ¡Mamia Luisa! ¡Mamacita! 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 Ya viene, ya viene ¡Mamacita! ¡Mamacita! Mamacita! ¡Mamacita! da mi bailecito ¿Cuánto madurarás para saborearte? ¡Mamacita verde da mi bailecito! ¿Cuánto madurarás para saborearte? ¿Dónde está la mujer?! ¿Dónde? ¿Dónde? El día que tú madures, serás hermosito, como los lindos labios, el día que tú madures, serás hermosito, como los lindos labios, el día ocurrido. El día que tú madures, serás hermosito, como los lindos labios, el día ocurrido. ¿Cuándo madurarás? Para saborear. Rojita te quiero, Rojita. Con ser dulce labios. Y arriba Coya, Coyanos, arriba, Coyanos, arriba, los Coyanos ya están bailando. Sí, sí, sí. Y arriba, arriba, la mancha más alegre. Y eso. Cúchala, Cúchala. Manzanita verde de mi vallecito, ¿cuándo madurarás para saborearte? Manzanita verde de mi vallecito, ¿cuándo madurarás para saborearte? ¡Y vuelve a ser, y vuelve a ser, y vuelve a ser, y vuelve a ser! ¡Y eso! Y así, ¡vá, papi! ¡Lúcete, lúcete! ¡Ahí están las chicas, las guapas, las solteritas del mundo! El día que tú maduras, serás hermosito, como los lindos labios de mi amorcito. El día que tú maduras, serás hermosito, como los lindos labios de mi amorcito. ¡Carlitos! ¿Qué está? ¡Gracias, gracias! Ahí está Carlitos, está Juli. ¡Chascacha! Son los chascans. Ya vino con su cartera de mami. ¡Ya viene, ya viene, ya viene! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Chale, chale! ¡Báilalo! ¡Y gózalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Así! ¡Eso! ¡Terecita, claro! ¡Salud, mami! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! 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 ¡Salud!